Los directivos del Victoria están ansiosos por ver jugar al equipo en la Liga de Ascenso en el primer juego aquí en la Ceiba. Sí, ya estamos listos. Yo creo que en términos generales llegamos bien a lo que es el inicio del torneo. Lógicamente quizá el trabajar un parte del tema de la ansiedad, de que esa ansiedad por querer enfocarnos totalmente en lo que es el inicio del torneo no vaya a hacernos tomar decisiones quizá un poco apuradas en el partido, pero desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento, de lo que es el modelo de juego que se pretende implementar, los muchachos están claros. Entonces eso es muy importante. Sabemos a lo que jugamos, estamos claros cómo presionar al rival, estamos claros cómo hacer las transiciones. Entonces creo que en términos generales la información se ha trasladado. Por su parte el director técnico del Victoria Ramón Romero dice que el club está listo para enfrentar al Boca Junior este viernes. La verdad que ansioso, ansioso. El plantel, la junta directiva, el cuerpo técnico esperando de arrancar ese torneo y afrontarlo de la mejor manera. Sabemos de que este es, tal vez no quería decirlo, pero uno de los últimos cartuchos que estamos con esta directiva. Venimos de golpes muy fuertes, pero bueno, hemos tratado de reforzar el club. Sentimos que tenemos un buen equipo, pero hay que demostrarlo en la cancha. Los Rojos del Vida a su segundo juego y se reportan listos para enfrentar al maratón este sábado aquí en la Ceiba. Sí, aquí muy contento, motivado por cómo se vienen desarrollando los trabajos. Creo que el equipo está trabajando muy bien y bueno, esperamos que este sábado salgan las cosas. Y como te digo, muy motivado por empezar aquí en casa y empezar ganando para que la afición esté contenta.